¡Suscríbete al canal! Pues escuchó que Vázquez, su archienemigo, iba a cerrar un trato por una llave campana, creo que se llamaba Entonces él cogió dinero de Hyperion y fue a cerrar ese trato ¿Qué pasa? Que en el capítulo anterior manejamos a Fiona, que es una estafadora Y descubrimos que esa llave campana que iba a comprar Rhys era fake, era falsa Y bueno, pues en el capítulo anterior descubren que es falsa todo eso Y de repente al final del capítulo nos vemos ahí entre fuego cruzado Porque aparecen otros dos enemigos que no sabemos mucho de ellos Uno creo que se llamaba Zero y el otro tenía un nombre raro Y bueno, pues nos vimos envueltos un poco en todo ese caos Así que vamos a reanudar partida porque se quedó muy interesante Y vamos a ver Vale, seguimos manejando a Fiona ¡Hala! Ay, pobre Félix ¿Por qué me da que esta se va a ver? Ah, no Mira, nos está haciendo un favor porque nos lo está quitando del medio Prefiero reservar la bala ¿Qué quieres que te diga? Solo tenemos una Que esa pistolita nos la dio Félix antes de salir Y solo tenía una bala ¿Qué les da? Cierra la cifra, cierre la puerta Ahí te quedas, August Creo que los perdimos Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Sí, Fiona, ¿qué hiciste con ellos? Digo, aparte de intentar cerrarnos de nuestro dinero No tenías que estar allí Bueno, eso no pariós, ¿no? Al menos el dinero era real Eso es verdad, se me ha olvidado decir que el maledín, con todos los millones se lo llevó uno de los dos que aparecieron al final que dijeron el nombre pero no me acuerdo bien que estaba luchando cero contra ese pues se lo llevó ese, que no me acuerdo de su nombre así que están jodidos porque han perdido, o sea, Rissi y su compañero han perdido el dinero y no tienen la llave campana Vale, vamos a seguir ¿Intentamos tirarlos de la cara? Seguro que es esa opción Correcto, polvame Necesitamos tirarlos оротica przez Lo que establece ahora sí que le interesa, ¿eh? Ahora sí que le interesan, ¿eh? Mira, Riss, este es sincero No hay bien hay T superstidores Tenemos toda tu cuenta ¿Tienes que actuaron con Condften No, no, no. And then kill them if they betray us. And it's only going to get worse the more Vasquez keeps yelling. Unbelievable. Can't you do anything? Not without implicating all three of us. I already had security asking me everything I know. You two are going to need me to get back to Helios once you clean up this mess. Can't you just get on the network and track the money? You lost the money too? It's like I said, Reese. My login ID is being monitored up here. Look, I'm doing my best up here to keep any extra heat off you, but you have to find somebody else. There's only so much I can do. I shouldn't be talking to you this long. No trace the signal. All right, and hey, be careful up there, Yvette. I will. Please try not to get yourself killed. How are we supposed to get an ID from another employee? We're not allowed to talk to other employees. So, you've got nothing. Out you go. Hang on, hang on. Can't you, I don't know, install someone else's credentials? I think we're the only two Hyperion guys left on the planet. Ah, I still have Nakayama's ID drive. Creepy Black Ops projects like that have to be higher security clearance than us. Look, just give up the act, Hyperion. You're just trying to stall us and we're not buying it. What? No. With this, I'm going to be able to take you straight to the money. I hope this works. No tan solo en la oscuridad. I hope Vaughn got the tracker working. Vaughn? Everybody go. Esto me parece muy extraño, eh? Cartel de Moshi? Sí. Nice to meet you, Miss Moxie. Not too shabby. In that crazy Pandora kind of way. Foto de familia. Oh, I guess these three have been together for a long time. Vale, voy a mirar primero con la vista normal. Y después pondré la vista de L1. No, abrir no. Todavía no. Vale, vamos a poner... Aunque no es eficiente contra ataques elementales o estándar, Bionbo da inmunidad total al aspecto visual. Vale. Cartel de viaje. Visita el bonito Dionisos, la oficina de turismo de Dionisos. Un cartel común en las habitaciones de poetas y compositores en potencia. El bonito Dionisos es el lugar al que aspira a ir la gente de Pandora apasionada por los viajes. Vale, la foto... Impresa en un carrete instantáneo. Su deterioro indica que la foto se hizo hace unos 15 años. Foto de un fotomatón de Dal. El nivel de deterioro sería menor si se hubiese usado un instacarrete de Hyperion. Pues, pues eso. Abrigo. Sastre local. Análisis no concluyente. Nah, consulta la vida fronteriza y la moda de Pandora. Una guía para el pionero laico. Vale. Y el cartel. Creo que es lo único que nos queda. Radio de Hollow Point. Propaganda contra Hyperion. Hyperion ha podido encontrar información importante sobre la radio de Hollow Point. Pero los directivos han decidido que no les gusta. Bueno, pues vamos a desactivar Echo. Ah, y había otra cosa ahí abajo. Esto. Eso no lo había... La caja de armas encima. Eso se me había pasado por alto. ¿Y con él el E1? No, no, no. La caja de armas no. Vale, pues nada. Creo que vamos a salir. Vamos a analizar. No se han encontrado datos, no se han encontrado ciudadano honrado. Pulsaciones elevadas. Félix tiene un largo historial como ciudadano honrado y amigo de todos aquellos que nunca soñarían siquiera con cometer un crimen. Vale, vamos a ver a Sasha. Vale, vamos a ver a Sasha. 24 años. Ciudad, Hollow Point. Estafadora. Estad actual, gatillo fácil. Aunque su historial policial no es tan largo como el de su hermana, es una pandoriana escurridiza y peligrosa. Vale, vamos a ver Fiona. 29 años. De Hollow Point. Estafadora. Estad actual, ansiosa. Se busca a esta pandoriana por múltiples fraudes, estafas, falsificaciones y robos. Se aconseja tener cuidado con ella. Y va aún. 27 años. Es contable. Color favorito, lingote de oro. Libro favorito, ciudadano. Cuidado con principios de contabilidad aceptados en general. Estad actual, con miedo a todo. Vale. Vamos para allá. Me parece que esté levitando en vez de andando. El dinero puede ser que esté por ahí. No. Pero, si es lo que sea, felicitaciones. No. Yo he traído el dinero mientras que tú estuviste... fuera. Vámonos. Este lugar está hablanando con bandidos. ¿Estás bien, Rees? Está totalmente deseguado tu cabeza. Después de que te subiste. Está hecho este groso. Sí. Sí, estoy bien ahora. ¿Qué pasó atrás? No idea. Just... Cerrado. Todas tus ciberneticos todavía están funcionando, de lo que puedo decir. Entonces, el caso está en... En algún lugar. ¿Cómo? ¿Qué es ese lugar? Parece que hay algún tipo de... abandonado de atlas. No parece abandonado para mí. No, no, no. No, 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 no. Psicópatas, idiotas, matones, locos, perdedores, todos emocionados por algo. Seguramente un asesinato. Esto no sé, no, esto forma parte de la grúa. ¿Más para allá? No. Amentrallada frontal, soporte para una torreta modular. Uno de los vehículos más populares de Pandora. El toque técnico es una buena manera de decir Hola mundo, voy a matarte. Vale. Esto si se pudiera dar... No, más para arriba, ¿no? Oh. ¿What? Es cero, creo. ¿Dónde está una... Esto da... Madre mía, qué rápido ha entrado. Esto, esto, esto. Trampilla electrónica. Ni siquiera en ellos. Ni siquiera en ellos. No. Tenemos que entrar, pero... ¿Cómo vamos a irnos hacia allá? ¿Tienes olvidado de la banditerapeuta se saliendo? Oh. Eso es la fácil. Como mola esto, ¿no? Este plan yo le veo en muchas lagunas, ¿eh? Demasiado fácil lo estoy imaginando Yo le veo en muchas lagunas a este plan, ¿ya se han ido? No... Damn it. We found another way down. After you. ¿Los otros se quedan fuera o ha pasado algo? En plan que los han pillado. La traducion. ¿Qué ha pasado afuera? Vale, vamos allá. Si ponemos L... no, L1 no podemos ahora mismo. ¿Vale? 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 Vale. Ha estado cerca. No, 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 no. Que si fuera uno solo. Vale, vamos allá. Vale, uno menos. Vamos, Rhys. Venga, que queda otro. Vámonos. Dios, esto va a poder con nosotros, ¿eh? Justa, dale, dale. Vamos a verlo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Creo que vamos a necesitar ayuda. A ver, me imagino que a lo mejor era una empresa rival de Iperio o no, algo de eso. ¿Por qué está abundando a nos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Me encanta la corporación del todo el universo. ¿Es divertido? ¿Es algo que te gusta? Mira, no es tan fácil, ¿vale? Todo el mundo es más que contento de subir la carretera corporativa, incluso si significa usar tu cara para un rung. ¡Ugh! Suena horrible. Sí, lo que es. No me fío. No me fío. No me fío mucho, pero bueno. Ay, ay, madre. Bueno, así se entretiene. Mientras nosotros pirateamos esto. Me da que me va a dar un calambrazo, ya verás tú. Sí. Sí. Incorrecta. Vamos, esa no. Sí. Creo que es la voz de... ...del implante que nos hemos puesto. Cómo mola el arma que tiene, ¿no? Se está volviendo loco. Cuando hayamos terminado todo esto, se tiene que quitar ese implante, ¿eh? Y volverse a poner el suyo. Sí, este se puede. Porque no sé cómo irá este tema. ¿Qué? ¡No! Fiona y Vaughn. ¿Están por aquí? Cero. ¿Cómo molas? Me hacía gracia esa opción. Me ha puesto un corazón, qué mono. Este juego, la verdad es que es unas risas, ¿eh? O sea, en una situación estás a punto de morir. ¿Cómo molas? Funciona todas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Qué pesado, ¿eh? Lo que sí que me he dado cuenta es que son muy tontos estos, ¿eh? Se engañan fácilmente. Máscara de psicópata, máscara de Steve, máscara esquelética amenazadora. Hostia, pero es que valen una pasta, ¿eh? Es que esa era gratis. No, 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 no. Los dos. Pero es coche o el moto? Me parece que esta parte va a molar. Es que la lian mucho Es que la gente se ve que se ocupen Esto es malo, esto es malo ¿Qué hemos conseguido aquí? Psicos, motor chariots, sponsors No importa, estamos dentro Eso es lo que pasa La carrera va a comenzar ¿Qué tío La carrera va a comenzar En 30 minutos 30 minutos hasta la hora de la carrera ¿Qué tío ¿Qué tío? ¡Gunas, más armas! ¡Fiona, ¿qué hacemos? Estoy muy cansado de tener armas Me necesito encontrar Sasha Y Reese Espero que estarán bien, pero espero que nos más. Estoy seguro que están bien Pero tenemos que llegar a ellos Solo no tenemos un plan para hacer eso Ya, eso es lo que me hagan Y a la vez Y a la vez Creo que ahora vamos a competir Para intentar recuperarla Vale Creo que ahora vamos a competir Para intentar recuperarla No hay gracia El otro corriendo por ahí Y bueno, creo que ahora va a haber un guardando Como llevamos una media horilla Vamos a dejar el capítulo ya Sí, vamos a dejar el capítulo aquí Se queda muy interesante porque Por una parte tenemos a Sasha y Reese Que hemos logrado piratear esa zona Poner la contraseña Y acceder al elevador Así que vamos a intentar recuperar el dinero Por detrás O sea, en plan de robarlo Bueno, robarlo no, porque es recuperar lo que es nuestro Y está Cero ese personaje misterioso Que me hace mucha gracia Y luego por otra parte tenemos a Fiona Y a Baun Que van a participar en la carrera Porque el premio es el dinero Entonces, para intentar ganarlo Digamos que legalmente Y bueno, pues se queda muy interesante Y nada, espero que os haya gustado este capítulo Y nos vemos en el siguiente Un besito y hasta la próxima